¿Sabes qué? Lo que yo quiero contar es, es lo bien que le está yendo a Yuri Ben Cornejo en Guatemala. ¿Cómo la reciben? La sacan a pasear. No, no, no. Impresionante. La sensación rubia de Guatemala. Déjeme decirles que la Yuri ha estado en varios programas, la han invitado a matinales, ha pasado increíble y para nada desapercibida. Para nada desapercibida porque es recontra que exótica. ¡Mire! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, listo. Vamos a estar hablando más adelante.